Hay una emergencia Regresiva es la cuenta para terminar No me importa, yo quisiera un intento más Tu manera cruel de amar Nos tiene en un infierno de nunca acabar Tu manera que no perdona Es tu orgullo y tus celos un arma mortal Hay una salida, veo que se cierra Yo no quiero que se apague la llama que queda Este amor es moribundo y un milagro espera Tu manera de amar nos lleva A un abismo tan profundo Que no tiene final Tu manera Si te das cuenta Nos llevó a una guerra Sin necesidad Amor yo te amo Cambia tu manera Vida mía yo quiero Pero no a tu manera Vida mía estoy esperando que cambies de actitud Para dejar esta guerra Vida mía yo quiero Pero no a tu manera Es tu manera cruel de amar Que nos tiene en un infierno Y el amor se nos quiebra Vida mía yo quiero Pero no a tu manera Ya no tengo fuerza Ya no tengo fuerza El amor se me agota Ven que regrese y me la cuenta Vida mía yo quiero Y el amor se me agota 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 Siempre adelante Pero no a tu manera Este amor es moribundo y un milagro espera No a tu manera A tu manera, a tu manera, a tu manera no Pero no a tu manera Bendito Dios, no quiero que se apague esta llama que queda No a tu manera No a tu manera A tu manera, a tu manera, a tu manera, a tu manera, a tu manera Hay una emergencia Lo nuestro se acaba Cambia tu manera Un saludo